Cinco minutos Quédate en solo cinco más No ves que ha aparecido Por ti tengo una enfermedad Te estoy llorando No te vayas tan propia de mí Quiero comerte el corazón Te grito a mis brazos Necesito tu amor Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber, amor Porque me fui a enamorar de ti Este amor clandestino Tal vez será el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Ya perdí la conciencia Y me he vuelto una sombra de mí Tal vez sea mejor Que lo nuestro se acabe Necesito dejar de sufrir Quiero que estemos bien Sé que tú también lo has pasado mal Estoy tan confundida Más no estoy arrepentida Si pudiera Te volvería a amar Porque me fui a enamorar de ti Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber, amor Desearía no saber, amor Porque me fui a enamorar de ti De este amor clandestino Tal vez será el encanto de saber De lo nuestro no está permitido Porque me fui a enamorar de ti Porque me fui a enamorar de ti Porque me fui a enamorar de ti Si sabía que era prohibido Tal vez será el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Que lo nuestro no está permitido